Este domingo, en esta semana, el testimonio de los nicaragüenses que viven en la línea de la pobreza. Pues yo no como con 32, ni con 100 pesos como yo, sola yo, yo no como con 100 pesos. Ahora somos 7 personas, porque aquí estamos sobreviviendo para mientras vienen y los morimos, pues, y los hacen, pero con 30 pesos yo no me mantengo. El drama humano detrás de las estadísticas de la pobreza. No, no hay dinero. A veces uno por no enjaranarse no saca fiados, pero lo principal es la comida de las niñas que ellas tienen que comer. ¿Alguna vez te has quedado sin un marco? Sí. ¿Cómo se explican las grandes diferencias que hay entre la encuesta oficial, que mide menos pobreza, y la encuesta independiente del FIDEG? Si vos definís los 25 mil Córdobas como línea de pobreza, tenés una población pobre del 39%. Y si vos la definís en 17 mil Córdobas, tenés un 29% de hogares bajo la línea de pobreza. Entonces depende de cómo vos definís la línea vas a tener los resultados. En esta condición de vulnerabilidad está aproximadamente entre el 30 y el 40% del país. Y además, las noticias satíricas de la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.